Tuve un embarazo y me quedó extremadamente flacidez porque yo soy muy delgada y al aumentar el peso me quedó flacidez que no se recuperaba. Obviamente me sentía mal y entre tanto tiempo que me lo tomé pensando y todo, el resultado ha sido maravilloso y me siento cada día mejor, más guapa. Hola, mi nombre es Andrea y me he sometido en un abdominoplasma. Mi experiencia ha sido bastante positiva en la clínica San Institute. Fue bastante fácil la información, las chicas son maravillosas y el doctor venezolano que me encanta. Y además de los resultados son maravillosos, apenas tengo 4 meses de recién operado y la verdad que excelente, me encanta. La verdad súper bien. Las expectativas se cumplieron completamente. Por lo menos en mi caso a mí no me dolió mucho y fue bastante llevadero, fue increíble. La cicatrización quedó bastante bien hechicita. Y se nota un montón que hubo buena técnica y que se hizo con cariño y con esfuerzo. Esto fue una operación porque tuve un embarazo y me quedó extremadamente flacidez porque yo soy muy delgada y al aumentar el peso me quedó flacidez que no se recuperaba. Obviamente me sentía mal y entre tanto tiempo que me lo tomé pensando y todo, el resultado ha sido maravilloso y me siento cada día mejor, más guapa. Ahora me siento bien, me siento maravillosa. Yo creo que es una buena clínica y no me equivoqué en el dieta.